Quiero hablar con Marisela Chely Cantú, la primera campeona de exatlón de Estados Unidos. Bueno Chely, este es un momento muy emocionante también para mí, porque he compartido contigo desde la cuarta temporada hasta la séptima, en la cual te uniste a la competencia como reportera. Sé cuánto has sufrido, sé cuánto lo has luchado. Fue un cambio en tu vida. Asumiste el riesgo y ahora regresas como competidora. ¿Qué sientes en este momento? Frede, no puedo explicar todo lo que siente en este momento mi corazón. Creo que me quedaría corta con palabras. Exatlón para mí no es solo un capítulo, ha sido mi vida de cierta manera, como lo acabas de decir. Dejé de ser atleta para asumir esa responsabilidad. Me sentí bendecida en ese momento cuando me dieron la oportunidad. Sin embargo, regreso nuevamente como atleta y simplemente estoy feliz. Feliz en este momento, parada aquí con estos grandes atletas que los vi recorrer las pistas. Obviamente con otros me tocó luchar con ellos, contra ellos. Y, pues bueno, estoy aquí parada nuevamente. No sé qué va a pasar, lo único que quiero es disfrutarlo, disfrutarlo con ellos. Dar las mejores batallas. Espero que puedan volver a ver a ese Chelly que vieron en la primera temporada. Y estoy lista, estoy lista para asumir este reto. ¡Chelly, chelly, chelly! ¡Au, au, au! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!